hola amigos de su canal nicaragüense como están aquí haciendo un nuevo vídeo para todos aquellos suscriptores bueno algunos están consultando el costo de la bolsa de cemento en nicaragua les digo que estos pueden variar dependiendo la ferretería dependiendo el lugar donde ustedes vayan a comprarlo pero según consulte en algunos lugares anda el precio de cada bolsa de cemento en 400 y pico de cordón les recomiendo visitar el mercado oriental porque hay bastante variedad ustedes saben que hay bastante ferretería y bueno eso te puede ayudar a bajar tus costos dependiendo de la cantidad de bolsa de cemento que vayas a necesitar para la construcción de tu casa vean ahí va la ahí va el camión con más de 200 bolsa de cemento y estamos recorriendo también la carretera norte para pasar por el aeropuerto augusto césar sandino les recuerdo que se están haciendo se están realizando viajes a nicaragua de miami hacia managua hacia el aeropuerto augusto césar sandino tenemos también acá frente al aeropuerto tenemos hoteles tenemos restaurante hay bonitos lugares para disfrutar cuando usted venga a nicaragua vea la cantidad de cemento me imagino que todo este cemento va para toda la zona norte del país así es que bueno la marca de cemento ya eso depende de usted o de la persona que vaya a construir le es importante que consulten la marca porque he escuchado a varios constructores que algún tipo de cemento dependiendo de la marca este seca más rápido vean las carreteras cómo se encuentran en excelentes condiciones y vamos a pasar recorriendo un poco más hacia adelante para que vean cómo se encuentra la carretera norte saludos a todos aquellos amigos que nos ven desde diferentes partes del mundo siempre agradeciéndole su visita en nuestro canal cada visita cada vista que usted dé en cada uno de nuestros vídeos se lo vamos a agradecer y si usted puede compartir este vídeo con todos sus contactos de whatsapp con todos aquellos amigos hermanos nicaragüenses que están en méxico colombia puerto rico españa panamá costa rica donde hay un miles de nicaragüenses que elaboran y aquí estamos pasando por una zona franca que es muy famosa en este sector vean y aquí se hizo en una especie de mercadito a la orilla de esta carretera norte o carretera panamericana siempre les recomiendo en cada uno de los vídeos que no tiremos la basura a las calles ahora porque les digo esto porque hemos notado y también muchos suscriptores nos han comentado que algunas zonas de managua pues en realidad no son muy limpias creo que tenemos que ir mejorando y es un trabajo de todo también un trabajo desde el que va en el bus el que va manejando es importante yo creo que sería una buena idea que cada persona cada conductor cada dueño de bus ponga un depósito de basura para que las personas que van en los buses los que tomamos buses de vez en cuando o los que toman buses diarios para ir a su trabajo si van comiendo algo depositen la basura en un lugar seguro y así no se tire la basura por las calles han habido casos donde hemos ido grabando algunas carreteras y de repente alguien tira una bolsa vacía tal vez que se iba comiendo una bolsa de mango si va comiendo una bolsa de jocote algo se iba comiendo pero de repente tira la basura en las carreteras yo pienso que tenemos que mejorar esa situación y bueno es una responsabilidad de todo así es que amigos este es el consejo que les doy a todos aquellos que andamos por las calles que queremos ver linda nicaragua que la queremos ver elegante para que muchas personas de todo el mundo de todo el mundo no sólo de costa rica de panamá de españa de inglaterra londres hay muchas personas que nos venden desde todos esos lugares y yo creo que debemos de dar una buena presentación miren la carretera está muy linda esta carretera yo recuerdo que hace muchos años muchos años esta carretera estaba llena de mucho hoyo estaba desbaratada como como decimos aquí en nicaragua ahora se puede viajar se puede manejar tranquilo y muchos disfrutamos esta carretera cuando salimos a realizar estos vídeos así es que espero que te guste este vídeo un vídeo más que hacemos para vos para tu familia para tus hijos para tus nietos que conozcan en nicaragua tal vez ellos nacieron en otro país y ahora ellos ven estos vídeos y pueden conocer el país tuyo el país donde naciste el pueblo donde naciste el municipio el departamento y eso es algo que debemos de sentirnos orgulloso así es que amigo comparte estos vídeos con tus familiares con tus abuelitos porque hay abuelitos que tal vez bien fuera de nicaragua que se fueron hace muchos años y no tienen la oportunidad o es muy difícil ahora de venir a nicaragua de conocer nicaragua y por medio de su canal nicaragüense pueden ver cómo se encuentra el país gracias a todos aquellas personas que siempre nos siguen que siempre comparten nuestros vídeos porque es un trabajo que también no sólo es de nosotros sino de ustedes así es que te voy a pedir que me ayudes compartiendo este vídeo les digo acá en la parte derecha a veces la cámara la pongo en el lado derecho porque hay bastantes personas que venden una sabrosa y rica agua de coco helada también venden todo tipo de plantas y de esa manera se ganan el pan de cada día otros venden frutas la temporada de sandía se aprovecha y se ponen acá muchas personas a venderlos en las carreteras ahorita el coco está en flote también y siempre en esta carretera hacia tipitapa podemos encontrar estos pequeños negocios yo creo que debemos de apoyarnos unos a otros porque hay personas que de esta manera llegan el sustento a sus casas a sus hogares para que sus hijos puedan seguir estudiando para pagarle sus estudios para pagarle sus carreras así es que amigos apoyemos a todas las personas que se encuentran en este sector sean grandes o sean chicos así es que espero que le llegue este mensaje espero que le llegue este vídeo apoyemos unos a otros de esta manera hay bastantes negocios en este sector de tipitapa en esta carretera así es que deténganse aunque sean unos 5 o 10 minutos eso no te va a quitar mucho tiempo aquí a la derecha es para entrar a tipitapa nosotros vamos a seguir la carretera panamericana y así vamos a seguir haciendo nuevos vídeos para que vayan conociendo más esta carretera gracias amigos espero que te haya gustado este vídeo que lo compartas con tu con tu familia con tus amigos y nos vemos en el próximo vídeo